Música Alabanza TV, otro hijo de la renovación carismática, otro fruto que el Espíritu Santo le regala a su bendita renovación carismática. Y hoy, primer programa de Alabanza TV de la renovación carismática católica, nos complace mucho tener aquí a Monseñor Ramón de la Rosa y Carpio, obispo, presidente de la renovación carismática católica, arzobispo emérito de la arquidiócesis de Santiago, y realmente una persona que ha aportado mucho a la renovación. ¿Cómo está usted, monseñor? Muy, muy bien. Y estoy verdaderamente, tú decías, muchas gracias y muy contento, porque empezó la revista Alabanza, radio, televisión, y las redes sociales, los programas de Alabanza Digital, que allá también, esto es muy, muy, muy bueno, es un gran progreso. En este programa, monseñor, nosotros estamos muy contentos con tenerlo aquí, y nosotros quisiéramos hacerle una primera pregunta. Monseñor de la Rosa primero fue sacerdote. ¿Cómo inicia su vocación sacerdotal? ¿Qué tiempo tiene en esa vocación? ¿Y qué tiempo tiene como obispo? Yo te voy a responder toda la pregunta que tú quieras. Antes nosotros confesamos, ahora los laicos me van a confesar a mí. Hoy en Alabanza TV lo estamos confesando. Mi vocación sacerdotal, lo debo decir con toda verdad. Cuando yo era adolescente, recuerdo una escena en mi casa, papá jugando domino, un domingo, yo debía tener 10 años, algo así, me dice, le presenta a los que están jugando con él, le dicen, ese es mi hijo varón, el mayor, lo voy a meter a Monaguillo y a ser sacerdote. Y yo no sé cómo yo le salí, Monaguillo, hijo, sacerdote, usted está loco. Eso era una mal crianza. Y me dijo, al cuartico, el cuartico no ponían de castigo, era la casa de la familia. Y yo de verdad que nunca pensé que iba a ser sacerdote. Fue a los 14 años, leyendo una vida de Jesucristo, que recuerdo muy bien el drama de Jesús, de un padre jesuita, leyendo esa vida me nació la vocación. Un 23, 23 de diciembre comencé a leer esa obra. Y además lo doy como un testimonio, yo fui de, comencé a leer esa obra, a mí me mandaban a la tienda de mi tío a trabajar cuando yo salía de la escuela y todos los días para que Ramoncito no tigereara en la calle. Y ese día me dolían mucho las muelas. Y me fui a la casa de mi abuela que estaba al frente. Y mis tías tenían una caja de muñequitos, y yo busqué uno de esos muñequitos y lo que había era un libro con letras. Y yo, ¿quién va a leer esta cuestión con tantas letras? La puse en la caja y dije, pero déjame ponerme a leer. Y lo leí. Y con ese dolor de las muelas, después, en enero, fue en enero, el 8 de enero, Dios me llamó a través de ese libro. Y el signo es que desde entonces nunca me han vuelto a doler las muelas. El último día de mi dolor de muelas, he tenido otro problema con los dientes, pero no dolor de muelas. O sea, que usted tiene unos 52 años de sacerdote ya. 51 años. 51 años. ¿Y como obispo? De 27. ¿Cómo conoce, Monseñor de la Rosa, la renovación carismática en el Espíritu Santo? De la manera también más extraña y también muy curiosa. En el año 1974, un servidor estaba de sacerdote en Higüey. En esa época yo tenía nueve años de sacerdote. Estaba en el seminario menor, como rector, y en la Basílica. Yo era rector de la Basílica y del seminario menor. Y me llamaba Monseñor Pepén y me dice, Ramón, aquí va a llegar la renovación carismática. Pero antes de que llegue, vamos a ir nosotros delante. Y parece que es una cosa muy buena, porque una de mis hermanas, que era dura como una piedra, que no sabía de la iglesia, ni iba, ha hecho uno de esos seminarios y ha vuelto a Dios. Y está feliz, hasta el día de hoy, es hermana de Monseñor Pepén, es una mujer dedicada a la iglesia. Y fue ahí en el seminario. Eso fue a fines de octubre del 74. Y me dice él, en Puerto Rico hay un retiro en Aguas Buenas. Tú quieres ir a ver ese retiro y ver lo que es eso de la renovación carismática. Y cuando tú vengas, me dice lo que es. Y si es bueno, según tú lo veas, lo implementamos aquí. Y yo le dije, Monseñor, un deseo subido es una orden para mí. Entonces yo fui a Puerto Rico, a Aguas Buenas, y hice el retiro. Y lo vi, y vi testimonios, oí testimonios muy hermosos. Estaba un sacerdote de Miami, fue a ese retiro, iba a dejar el ministerio. Ahí se comienza usted a enamorar de la renovación. No, no, no me enamoró, todavía no empieza el enamoramiento. Cuando yo regreso, le digo a Monseñor, me pregunta, Ramón, ¿y qué es de la renovación? Y yo, mire, Monseñor Pepén, eso es algo maravilloso. Pero ahí no hay nada nuevo de renovación. Si es una renovación, ahí no hay nada nuevo. Entonces, en esos días estaba en la iglesia el tema de las verdades que no se estaban practicando. Monseñor, no hay nada nuevo. Todo lo que se dice ahí, yo lo estudié en mis años de teología. Todo lo que se dice bautismo en el espíritu, carismas, don de lenguas. Nada de eso es nuevo, Monseñor. Lo que es nuevo es que esas verdades de la iglesia no se estaban practicando y se están practicando. Y lo que es nuevo es la metodología de hacer las cosas. Eso es nuevo. Y eso sí era nuevo. Y eso es lo que aporta la renovación. En la iglesia, por ejemplo, cuando yo vi a los jóvenes hablando de los carismas, soy carismático. ¿Qué significa ser carismático? Los carismas son de, como ellos mismos decían, son de siempre en la iglesia. Pero no se estaban viviendo esos carismas que aparecen ahí. No se estaban viviendo. La renovación del Espíritu Santo es renovar esos carismas o verdades que no se estaban practicando. Uno de los dones más populares en la renovación carismática que se suscitan luego del nacimiento, de la renovación en el Espíritu, son carismas de sanación, de liberación. ¿Usted a partir de qué momento se convierte en exorcista y cuál ha sido su experiencia en este ministerio tan delicado? Sí, pero déjame todavía completarla. Entonces, Monseñor Pepén me dice, me manda y me dice, ¿tú quieres comenzar la renovación carismática? Ahí, yo fui, realmente fue un llamado que me hizo mi obispo. Y entonces, yo le dije, sí, Monseñor, decir que el que yo entro a la renovación, porque me lo piden y entré con mucho gusto. Entonces, ahí yo empecé a prepararme, a conocer, a estudiar. Estar más de cerca con la renovación. Y con la metodología, y estar muy de cerca. Entonces, ahí empecé con toda una experiencia, organizamos los grupos. Pero quiero contar el tema de, él me dijo sabiamente, Ramón, comienza, pero comienza no con mucha gente. Búscate 12 personas que sean ya espirituales, de gente de fe, que viva la fe. Y no hable, que sea la renovación y que la alma. Yo no hablé de eso. Entonces, comenzamos, y como se decía, organizamos el grupo de oración, con la alabanza, con la acción de gracia, como decía nuestro hermano, que no me sé el nombre, con la intercesión venían los enfermos, orábamos. Y eso fue creciendo. Fue la misma renovación. La gente fue dando testimonio de lo que allí pasaba, el cambio que se daba en sus vidas. De ahí pasamos, estábamos en la sala de la Casa Curial de la Basílica, y de ahí pasamos a la Basílica. Y después ya éramos tanto que, lo hacíamos en el presbiterio, que es bastante grande, bajamos a la iglesia, y ahora, todos los lunes, en la Basílica, todos los lunes del mes, se reúnen 3.000 y 4.000 personas. Qué bonito. Y comenzó así. Entonces, claro, evidentemente ya yo me metí de lleno hasta el día de hoy. ¿Cómo me introdujo entonces en la parte del exorcismo? Yo desde siempre, yo había preguntado, le decía, Señor, ¿cómo tú eres el Señor? El Señor. El Señor de la vida, el Señor de la historia. Fue un tema que siempre viví en teología. Y en el exorcismo, evidentemente, yo tenía todo el tema de discernimiento, que lo aprendí en el seminario y me formé en eso. Entonces, un sábado, ahí fue donde empezó, un sábado de esos años 70, vino un señor, que nunca lo puedo olvidar, así torcido. Y me dice, padre, reces por mí, que yo tengo un demonio adentro. Entonces, uno empieza el discernimiento, porque estar así puede ser por algo nervioso. Y yo dije, vete a ver al doctor Soto, que él te examine, para descartar que fuera algo, tú no puedes enseguida decir que es un demonio. Uno sabe que puede ser. El hombre fue y me dijo, padre, yo fui a un doctor Soto, él me dio una medicina, pero yo lo que tengo es un demonio adentro. Entonces, le dije, vete a ver a un psiquiatra. Vino aquí a Santo Domingo, un psiquiatra. Al mes volvió y me decía en todo, padre, yo voy al psiquiatra, pero lo que tengo es un demonio adentro. Entonces, le dije, ven, ven el sábado próximo, sábado primero, empezamos a orar con él. Fue el tercer paso. Entonces, con un grupo de oración, hicimos una oración de liberación y él se, evidentemente, se liberó. Y quiero contar también el testimonio completo porque es impactante. Después, vino su hermana y me dijo, venimos a darle las gracias porque mi hermano se liberó. Él era un infierno en mi casa, porque él estuvo muy metido en brujería, mucha brujería, y realmente tenía un demonio adentro que le llegó por la práctica a la brujería. Y el otro fue su esposa, que dijo, yo me había ido de mi casa, yo quiero a mi marido, pero eso era un infierno, él era un demonio. Él se sanó ya, yo me mudé a la romana y volví a mi casa. Ahí yo dije, Dios mío, el exorcismo es una llave que tenemos en la iglesia, pero no la usamos siempre. Usted sabe, Monseñor de la Rosa, que hay muchas cosas que hablar con usted. Ahora que nosotros lo tenemos en la renovación como bispo presidente, nosotros queremos seguir haciendo sesiones de interés para todo el público en general, porque realmente con usted se aprende mucho. Así que, como ahora nosotros tenemos más y más, más Espíritu Santo, más Iglesia Activa, viene más en Alabanza TV, y próximamente continuaremos con Monseñor de la Rosa y otros invitados especiales. Monseñor de la Rosa y otros invitados especiales. ¡Gracias!